como están talentos bienvenidos a business land at home estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y justamente en este tema que es un panel se llama la mujer y emprendimiento actual y para ello quiero darle la bienvenida a nuestras panelistas así que vamos a iniciar quiero presentar a valeria al coser que ella es fundadora diseñadora de vago de tierra cómo estás valeri bienvenida ahora muchas gracias a todos muchas gracias por estar con nosotros valeri ahora quiero presentar a isabel cristina zaragoza yala quien es líder de comunidad posible hola chris cómo estás bienvenida hola estoy muy bien gracias muy contenta de estar con usted el gusto es nuestro clics muchas gracias ahora quiero darle la bienvenida a rosario viviana badillo ella es cofundadora diseñadora de somos de ella cómo estás rosario bienvenida hola hola muy bien gracias qué gusto que estés con nosotros y finalmente pero no menos importante a la doctora carolina sujei sujei rosales perdón fundadora y CEO de y medic asociación médico humanitaria cómo está doctora bienvenida muy bien muchas gracias gracias por la invitación el gusto es nuestro de que estén acá con nosotras bienvenidas y bueno vamos a iniciar con este panel quiero este expresarles el gusto que estén con nosotras y quisiera darles el micrófono a cada una para que nos puedan dar una introducción y presentación de cada uno de sus perfiles así que me gustaría iniciar con valeri para llevar un orden como empezamos contigo valeria adelante por favor muchas gracias este bueno me presento mi nombre es valeria al coser soy fundadora y diseñadora de bau de tierra yo soy diseñadora de producto y también me enfoco a la ilustración informativa este soy parte también de la comunidad de start of weekend ciudad de méxico y mi trabajo se basa principalmente en la creatividad en la sostenibilidad en el crecimiento personal y la espiritualidad como como pilares para crear una conciencia significativa no ante la crisis climática este como también lo dije soy fundadora de bau de tierra y es un servicio medioambiental en donde recolectamos residuos y los transformamos en composta muchas gracias valeria ahora me gustaría continuar contigo chris por favor muchas gracias bueno yo estoy en ingeniería mecatrónica yo soy ingeniera mecatrónica y trabajé un tiempo en el área de telecomunicaciones después trabajé en campus party en talent network como coordinadora de proyectos y bueno mi perfil me permitió trabajar con con diversos proyectos diversas marcas y bueno actualmente estoy trabajando en la comunidad de emprendedores de posible una comunidad de más de 700 emprendedores que se ha formado desde el año 2013 a la fecha y bueno son emprendedores y proyectos de diversos en diversas categorías y bueno el objetivo es impulsarlos para que tengan mayor visibilidad para que se están preparando y después de eso también me gustan mucho temas de ciencia y bueno actualmente también hago minería de de criptomonedas muchas gracias chris ahora me gustaría hacerle el micrófono a rosario por favor rosario pláticanos más de tu perfil y esta presentación que nos puedas dar por favor claro que sí muchísimas gracias pues mi nombre es rosario varillo me gusta mucho que me digan chai yo soy diseñadora gráfica de profesión y me especializo en la creación de marcas y el diseño de empaques el diseño que tenga que ver con todo lo relacionado a lo gráfico y bueno ahorita soy cofundadora junto con mi socia pausa el bien leya un proyecto que busca pues transformar completamente la manera en la que vivimos nuestra menstruación muchísimas gracias ahora doctora por favor platíquenos más también de su de su perfil por favor claro que sí muchas gracias yo soy médico de formación actualmente me especializo más en todo lo que es el manejo de salud dicción dirección general si dirección de empresas enfocadas en salud prácticamente mi target per se es creación de hospitales infraestructura hospitalaria a nivel nacional a nivel internacional trabajo mucho lo que es el voluntariado en méxico en otros países con la finalidad precisamente de llevar servicios médicos a las zonas en extrema pobreza imaginación en zonas remotas y prácticamente a través de todo esto pues me fui involucrando un poco en la política social que es otra de las cosas que me encanta mucho y actualmente ahorita estoy como miembro del centro política del nuevo sur trabajando hacia áfrica y lo que es india muy bien pues tenemos ahora sí que como muchos perfiles muy interesantes la verdad es que vienen y complementan bastante bastante bien felicidades por esta labor que hacen ya nos platicaron un poquito de de su empresa que justamente era era la siguiente pregunta ahora es la voy a brincar porque pues ya ya se tocó este tema saber un poco de dónde estaban ahora me gustaría saber un poco ya es entrando al tema este punto de vista sobre cómo ven actualmente el emprendimiento no pensando en esta situación actual que tenemos entonces me gustaría saberle ahora la palabra a la doctora para empezar este de este lado y que bueno que nos puedan ir platicando sobre sobre este punto de vista muchas gracias mira actualmente esta situación de la pandemia creo que a todos nos generó un reto en la parte de la reestructura de quienes ya tenemos empresas o incluso quienes estábamos en un inicio creando proyectos nuevos sin embargo ha generado incluso un área de oportunidades tan grande en donde lejos de ver que a lo mejor pequeñas medias empresas han cerrado hemos podido precisamente reestructurar el modelo de negocio que tenía estamos para salvaguardar y quiero decir prácticamente el emprendimiento de los temas que ya los ver con mayor facilidad en diferentes donde nos desenvolvemos entonces en este punto de vista bajo este precepto es la mejor forma de solucionar los problemas entonces lejos de irnos es todo lo contrario es poner todo el esfuerzo precisamente para seguir trabajando y apoyando a todas las personas que de cierta manera dependen de nosotros muy buen punto doctora justamente es el apostarle ahora sí que al todo por el tono como como se dice normalmente y buscar las soluciones para perseguir este emprendimiento esta idea ahora me gustaría si nos pudieras platicar este punto de vista cómo ves este emprendimiento en la actualidad pues yo creo que bueno considero que el tema que clave que tocó la doctora carolina es la palabra de enfrentar nuevos retos porque considero que con el tema de la pandemia pues muchos nos tuvimos que replantear la manera en la que veníamos trabajando o en la manera en la que colaborar colaboramos con otras personas entonces considero que esta parte fue esencial y fundamental para poder atraer como nuevas formas de crear cosas nuevas formas de replantearnos nuestros modelos de negocio yo también le apuesto mucho en este tema a la colaboración no ha sido un tema digamos que haya fluido como a lo mejor muchos esperábamos o habíamos proyectado a inicios del año pasado o al inicio de este año pero considero que eso también trajo nuevas oportunidades y ver las cosas desde otra nueva perspectiva o sea plantearnos completamente la manera en la que veníamos trabajando y sobre todo apegarnos a crear redes redes de crear comunidad de acercarnos con gente que a lo mejor digamos pues en la vida creí colaborar con ellos o a lo mejor no tiene que ver pero poco a poco ir entretejiendo no seguir creando estas estas redes es y estas conexiones es como clave y primordial así es no pues como como lo comentas hay el hecho de buscar nuevos modelos de negocio no que esta esta pandemia justo nos puso nuevos horizontes no que en muchos casos de muchas empresas fue la transformación digital de sus empresas no el ver la manera de cómo conectar con la comunidad cómo conectar con el público y nuestro mercado que es el que nos consume a través de nuevas técnicas muchas gracias y chris platícanos más de de este de esta experiencia que tú crees que se vive en la actualidad sobre el emprendimiento por favor gracias bueno yo creo que el emprendimiento era muy básico desde antes de la pandemia como una forma de cambio social para bien no encontrar algún problema y buscar una solución pero ahora con la pandemia creo que todo esto sea bueno la necesidad de emprender todavía ha aumentado porque es básico y necesario buscar oportunidades sabemos que pues el gobierno tiene su parte pero creo que como ciudadanos tenemos que buscar también formas de resolver y pues cosas que que nos aquejan entonces es muy básico ahora creo que el emprendimiento como lo comentaban anteriormente tiene más retos porque hay cambios muy rápidos o sea no es como antes que a lo mejor en cuestión de marketing cambiaba cada cierto tiempo ahora tienes que hacerlo más y tienes que estar más al día de pues de los de las tendencias y de todo lo que va pasando no pero creo que es una muy buena oportunidad y pues hay que continuar buscando y fomentando el emprendimiento sí 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 fomentar el emprendimiento como tal cual creo creo mucho en esta parte de que a partir de esta pandemia muchísimas personas tuvieron esta necesidad de emprender antes obviamente ya era una una situación que nos encontrábamos a lo mejor en menor cantidad porque los empleos fijos pues eran que estaban más no había más seguridad con ello no a partir de esta crisis un poco que se genera pues ha habido la necesidad de muchas personas de buscar un emprendimiento de buscar a lo mejor volver a llevar esta pasión por cierta área o cierta actividad que antes teníamos y decir bueno creo que también puedo acompañar alguno de mis empleos que ya tengo fijos o dejar de plano mi empleo y activarme nuevas nuevas técnicas son nuevas áreas que puedan funcionar no muy muy bueno crisis muchas gracias por favor valerí platicanos más de esta experiencia que tú crees que podamos tener a partir de esta pandemia con el emprendimiento por favor claro este pues desde mi perspectiva ha sido todo un reto porque justamente inicie mi proyecto no en la pandemia o sea durante la pandemia y fue pues una apertura de conciencia muy grande no creo que en general como colectivo nos replanteamos muchas cosas o sea tanto personal como laboralmente entonces para mí fue una oportunidad muy pues muy cambiante no de hacer las cosas de manera diferente y creo que pues fundamentar negocios bien estructurados no sea que realmente tenga un propósito mayor y creo que actualmente también la gente agradece mucho eso no sea que que uno que un negocio esté fundamentado con ética con conciencia con un fin mucho más grande que sólo el beneficio personal no que sea un beneficio colectivo y asimismo también yo creo que las personas valoramos más que cada vez las marcas serán más humanas no o sea que se vea una cara en frente de alguna marca y pues eso también como mujeres es bien importante porque nosotras tenemos como esta vulnerabilidad de tal vez compartir más nuestro sentir nuestras experiencias y creo que también eso se está valorando mucho y es una gran oportunidad para nosotras como emprendedoras totalmente valerí la verdad es que creo que ya en las redes sociales pues ha sido un canal muy importante y a través de estas mismas hemos podido lograr esa opción de humanizar a la marca no buscar y ponerle una cara ante los valores que podamos y queramos exponer entonces creo que ha dado en un en una clave total a una estrategia a una fórmula que muchas emprendedoras yo creo podrán ya estar llevando a cabo y bueno llevar su marca a través de una voz no así que coincido totalmente y bueno ahora ahora pasamos a la siguiente pregunta voy a hacerlo ahora de manera escalonada para que esto pueda tener diferentes puntos me gustaría empezar con criss sobre cómo es de difícil emprender no como cómo puede ser de complicado el tomar esta decisión y en desde tu punto de vista como líder de comunidad cuál ha sido esta experiencia que han vivido a lo mejor parte de estas personas de la comunidad que tú llevas y claro pues muchos emprendedores hablan y creo que es la verdad que no es un camino recto o sea es como una montaña rusa no es como que a veces estás arriba a veces quieres tirar la toalla pero luego pasa algo que te motiva y sigues a mí me ha tocado ver emprendedores que llegan con una idea una idea que ellos consideran buena pero algo básico en el emprendimiento es que además de que tu idea tú consideras tu idea buena que lo valides no que que valides con el mercado que esa idea o ese proyecto que tú tienes el mercado lo quiere o lo necesite no entonces me ha tocado ver emprendedores que han crecido enormemente o sea llegando con una idea a veces la han tenido que cambiar porque pues en el camino se dan cuenta que no es de su mercado o a lo mejor tienen que hacer pequeños cambios que ahora han crecido bastante y algo muy importante es que no sólo crecen en la parte como profesional sino también crecen como como persona o sea y van evolucionando conforme a esto creo que no es fácil y bueno el respeto a cada quien pues el trabajo no pero creo que a veces si tienes un empleo fijo pues tú sabes que entras a tal hora y sales a tal hora que tiene seguro cierta por cierta cantidad de ingresos pero cuando emprendes es es diferente porque además de que hay personas que dependen de ti hay muchos aspectos que lo van cambiando pero creo que todo esto es bien remunerado porque el objetivo que tú tienes es decir si lo cumples es bastante valioso así es crisis y justamente hay un proceso y un camino que hay que seguir y justamente apoyándonos de comunidades como la que tú llevas podremos acceder a esta validación de ideas que comentabas al inicio de tu punto y buscar si nuestro producto tiene es necesario realmente no como puede estructurarse de tal manera que pueda funcionar como tal para la demás las demás personas así que pues muy valioso y ahora me gustaría ir con la doctora carolina justamente para que nos pueda platicar sobre cómo ha sido este reto de emprender que nos pueda también un poco platicar sobre y medic no y cómo ha sido en general no este camino que ha llevado adelante doctora por favor claro que sí muchas gracias me ahorita que los estaba escuchando a todas pues es un conjunto de información a ideas que de repente vienen a la mente porque hablamos de emprender de encontrar un problema de buscar y resolverlo de hacer validación y algo bien importante que de repente yo me doy cuenta yo creo que no sucede la mayoría es que quien precisamente está emprendiendo o que ya emprendió siempre se olvida a sí mismo que quiere decir en mi caso como médico de formación pues prácticamente en un inicio era mi consultorio atender pacientes y cuando deciden emprender precisamente por una experiencia personal en donde estando en medio de la nada llega maría una señora indígena que casi no habla español después de haber caminado 20 horas con su bebé en brazos llegó buscando ayuda y desafortunadamente para cuando llegó el bebé ya había fallecido entonces en ese momento yo sentí lo que ella sintió y fue como esa transición entre me quedo en hacer lo que estoy haciendo yo encontré un problema y busco resolverlo pero en esa interfaz de emprender pues al final de cuentas médicamente dije ok bueno soy médico pero esta parte de emprender es importante tomar en cuenta y entender personalmente que terminamos siendo al final de cuentas empresarias entonces tomar esta batuta al menos en lo particular fue un poco difícil de pensar como médico a pensar que ahora soy empresaria y que soy prácticamente quien dirige un proyecto muy grande que en este caso es como ya mencionaba se dedica a través de voluntariado nacional e internacional a traer en méxico precisamente tanto estudiantes de medicina como médicos que nos apoyan precisamente para llevar esos servicios de salud a todas esas zonas remotas en donde no hay un servicio médico como tal entonces de esta manera indirectamente nosotros garantizamos ese derecho humano que tienen todas las personas en méxico entonces obviamente emprender ha sido muy difícil cuando empecé esto lo empecé sola que yo creo que es una característica que de repente tenemos la mayoría y se ríen y de repente hacen comentarios y a veces la gente más cercana a nosotros es precisamente que nos dice no no lo vas a poder hacer implica sacrificios de todo tipo pero al final vale la pena entonces desde mi punto de vista es algo que siempre me gusta abonar porque reitero luego no nos vemos como empresarias cuando en realidad lo somos estamos frente a y estamos dirigiendo a un grupo de personas y pues yo creo que al final de cuentas también es algo que me motiva a continuar lo que estamos haciendo así es pues que que padre experiencia no a partir de la empatía y de ver esta necesidad que era lo que comentábamos ya con valeria este tipo de marca o de empresa por llamarlo de una manera con causa creo que llena muchísimo y viene a complementar de una manera muy interesante ya el gusto por hacer algo y aparte el ayudar así que qué buena labor y tal cual no tomar esta batuta de empresaria que al final de cuentas pues ya lo llevamos no ya se lleva a cabo porque ya se toman decisiones ya se lleva a cabo una planeación obviamente va creciendo este proyecto y obviamente los decisiones van sumando también van cambiando pero al final de cuentas pues es llevar a cabo este proyecto con el compromiso que conlleva así que pues muchísimas gracias ahora y nos pudieras platicar cómo ha sido este proceso de emprender para ti por favor claro que sí bueno pues en mi caso igual digamos que iniciamos nuestro emprendimiento antes de la pandemia tuvimos un proceso bastante bonito de conocernos mi socia y yo en un evento de emprendimiento que fue el start of weekend y justo ahí fue cuando pues comenzamos el camino de una mentoría que nos llevó a llevar un proceso más sólido y de consolidación para poder crear leya pero justo algo que se me queda muy grabado es la parte del sentido de propósito que es algo que para mí es fundamental y es como nunca olvidar eso para poder entender que mi emprendimiento que valor y que me aporta a mí como persona y qué valor le aporta a los demás entonces qué huella yo estoy dejando en otras personas junto con mi emprendimiento y justo pues hemos tenido y nos hemos enfrentado a muchísimos retos pero no perdiendo de vista esto que es para nosotras muy importante y justo también la parte de que a veces mis amigos me preguntan este ay qué padre ya estás emprendiendo este cómo le hiciste no y yo les digo pues yo creo que lo más importante es romper esa barrera del miedo porque justo como mencionaba no cuando tú estás en algo pues que tú lo consideras seguro que ahorita con lo de la pandemia pues nos dimos cuenta de que nada era seguro pero justo con esta idea de que a lo mejor pues tienes un trabajo cumples unas horas tienes como un camino que hasta cierto punto tú crees que es tu destino pues realmente yo creo que cuando emprendes te replanteas y te cuestionas muchísimas cosas sobre ti mismo y eso creo que es un desarrollo emocional humano y en general que te genera pues mucho mucho valor o sea yo creo que te da mucho valor como persona y te ayuda mucho a ir creciendo a ir desarrollando tu parte individual y colectiva o sea esta parte como de desarrollo mente cuerpo todo y está está muy muy interesante para mí ver como todo el crecimiento que hemos tenido con ley ya de cómo empezamos a cómo estamos ahorita en qué punto nos encontramos el proyecto pues si hay digo me volteo y veo hacia atrás entonces veo un desarrollo increíble o sea desde que iniciamos la validación y para nosotros la satisfacción más grande es por ejemplo ver cuando una de nuestras clientas o algún miembro de nuestra comunidad pues nos manda un mensajito nos dice sabes que o sea gracias a este proyecto yo ya me cuestiono la manera de ver mi menstruación y creo que eso es como un punto bien importante para que nosotras pues podamos pues seguir viendo cómo cómo va a evolucionar es como un indicador de ir viendo cómo va impactando en la vida de otras personas guau pues sí la verdad es que justamente el emprender también nos lleva a una o sea a la par un trabajo interno como crecimiento personal no que que veo lo veo como sea como lo comentas al momento de que tienes que llevar a cabo todo un un proceso interno también de comprensión y bueno que eso también se ve reflejado en tu marca no en en este proyecto muchas gracias y me voy con valeri para complementar estas experiencias que han sido las que sumamos para emprendernos cómo ha sido este proceso pues sí como dice chay o sea es desde el principio replantearte muchas cosas personales no sea como dice o sea creo que es importante plantear primero el propósito de lo que estás haciendo o sea porque lo estás haciendo para quién lo estás haciendo sea fundamentar bien y no sólo querer pues crear un proyecto que pues está muy vendido ahorita y que tiene mucho alcance y que es potencial para venta no creo que fundamentar bien eso te da una fuerza para seguir pues andando pese a las dificultades no que que es lo que muchos también comentan o sea hay que padre que ya tienes tu horario y todo pero es el doble de difícil porque es o sea tú eres tu propia jefa tú tienes que ponerte límites tú tienes que poder realmente indicar qué tiempo y qué dinero para cuál entonces es una responsabilidad yo creo que aún mayor este que tener que estar en un trabajo no ya con un horario establecido entonces en lo personal se ha sido todo un reto o sea desde la perspectiva personal porque pues si yo no me siento bien y no hago las cosas que tengo que hacer el día de hoy pues la empresa se para no entonces realmente es también tener un trabajo personal muy cañón o sea trabajar muchísimo en ti y el chiste de esto es también pensar en que ok ya no ya no sólo tú dependes de ti sino ya otras personas otros trabajos el alimento de otras personas también depende de ti entonces este creo que es muy bonito como tener esta responsabilidad de poder liderar y de poder proponer ideas que beneficien a todos pero si es un reto tremendo no porque como mujeres también tenemos muchísimas otras responsabilidades en las personas pues que tengan hijos el cuidar de la casa el cuidar este también la comida que el mandado que esto que el otro entonces es es mucha presión no que cae en nosotras como mujeres pero que siento que tenemos una templanza y un poder pues muy basado en nuestros valores en nuestros ideales que nos permiten poder seguir no pese a las dificultades y yo creo que es lo valioso de emprender como mujeres en que siempre estamos viendo todo de manera holística no de manera integral en ok si esto me beneficia pero y esta otra cosa y por qué no lo hacemos así porque no lo hacemos así que puede ser que sea un poco menos directo tal vez que los hombres en hacer una cosa y ponerlo en la acción pero es que nosotros tenemos todo un contexto en el que también tenemos que que observar y cuestionar muchas cosas no y al final es mucho más significativo no el producto que que ofrecemos pero si son muchas variables que se fundamentan en tu crecimiento personal no totalmente van de la mano y bueno pasando ya la siguiente pregunta bueno no sé si en este punto que ha sido bastante gratificante el ver el recurrido de cada una alguien quiera sumar algo más o que quiera complementar este punto sobre estas experiencias de emprendimiento o pasamos ya a nuestra siguiente pregunta que es actualmente es más fácil o difícil entrar al mundo del emprendimiento siendo mujer yo pienso en este caso me voy con gris para iniciar este punto por favor bueno yo creo que es o sea como mujer si es todavía un poco más difícil si lo comparamos con hace algunos años yo creo que cada vez es más fácil yo creo que las mujeres nos hemos ido abriendo camino y bueno también o sea no desmeritar a muchos hombres y bueno en sí creo que la sociedad está generando conciencia de esto y es muy tangible o sea lo vemos en emprendimientos hay muchísimo hay más emprendedores hombres que mujeres siendo como la cabeza o el director de alguna empresa y bueno el objetivo es que cada vez pues haya más equidad y bueno algo que por ejemplo observado en nuestra convocatoria es que entran más más mujeres a la convocatoria pero conforme se pasan los filtros cada vez se vayan quedando más y al final y terminan más hombres en es algo interesante de analizar realmente no sé cuál cuál sea la razón a lo mejor pues podemos tener varias hipótesis que a lo mejor entran mujeres con con hijos y después por la misma carga de trabajo pues ya no pueden seguir no sé no pero creo que esto es bastante importante y también impulsar a que hayan más emprendimientos tecnológicos en mujeres muchos emprendimientos en mujeres son como más tradicionales y bueno empresas ya de ciencia de tecnología etcétera la mayoría están liderados por hombres digo no no es que sea malo aunque sigan habiendo pero que también las mujeres entren en esta parte no creo que es algo bastante importante y pues bueno yo creo que en general si todavía es más difícil emprender siendo mujer pero creo que cada vez se está rompiendo más esta brecha y creo que eso es algo bastante valioso que como sociedad tenemos que impulsarlo y crear y pues igualdad bueno bueno crear las mismas condiciones para para ambos géneros no tampoco creo que sería bueno que pues ahora todas las mujeres sean emprendedoras y los hombres no no más bien que ambos tengan las mismas oportunidades para que pues puedan lograr esto y no estigmatizar que a lo mejor las mujeres tienen que emprender en cierto sector en específico sino que pueden hacerlo en el que en el que desea no así es bueno justamente como lo comentaba poco a poco se van abriendo estos caminos y nos gustaría que más mujeres estuvieran en el en el rubro tecnológico no pero bueno confiamos en que poco a poco pues se vaya a se vayan acercando y que justamente se logre como esta equidad o está este equilibrio por darle una mejor término de de gente de gente en el mercado no de qué opciones tenemos para para productos muchísimas gracias fris ahora me gustaría continuar con la doctora carolina que opina de esta opción de o está este punto sobre si es más fácil o difícil entrar al mundo del emprendimiento siendo mujer gracias concuerdo con muchas cosas que estaba comentando cristina porque en efecto es más difícil para una mujer número uno porque la mayor parte de los negocios independientemente del rubro siempre han sido liderados por hombres y desafortunadamente aquí en méxico podemos ver toda cultura de machismo en donde de repente ser una mujer que emprende que busca aspirar las mismas oportunidades que pueden tener todos por igual porque eso es un punto esencial pues de repente genera a veces este resentimiento o un sentimiento de la competencia de ella va a venir a quitarme un espacio o clientes potenciales entonces a veces son ellos mismos quienes cierran con muestras estas brechas porque incluso las posibilidades están ahora si bien mencionaba valeria hace rato bueno la condición per se de la mujer en el sentido de que tenemos más ocupaciones es decir sobre todo si hay una familia por medio pues tiene uno que generar un balance no es a es lo mismo por ejemplo emprender siendo mujer siendo soltera no teniendo a lo mejor una responsabilidad llamada familia versus alguien que si la tiene que eso per se pues ya también de cierta manera complica un poco ahora prácticamente en este punto de vista en particular creo que una característica que tenemos las mujeres es que nos gusta luchar entonces entre más retos tengamos al momento de emprender yo creo que es algo que aviva el fuego de decir no si los hombres pueden si todos pueden en general pues porque no nada más es como romper esta barrera de atreverse que ya se había mencionado anteriormente porque al final de cuentas de repente muchas de las cosas están en nuestra mente y el atrevernos a hacer algo yo creo que incluso en esta pandemia lo vimos muchas personas que no se animaban a vender antes ahora lo están haciendo de manera virtual y creo que hoy más que nada tenemos muchos rubros en donde la mujer pueda adentrarse en donde podemos ver que todas tenemos las mismas habilidades al igual que hombres este que nos podemos desempeñar prácticamente en cualquier rubro entonces aquí es más que nada tomar la decisión luchar e ir por lo que tenemos en nuestra mente y que es nuestro ideal entonces partiendo de ahí las barreras pues se van minimizando esta lucha siempre va a existir esta parte de luchar por lo que queremos de tratar de emprender siempre va a existir tanto para hombres como para mujeres pero también tiene mucho que ver la manera en como uno personalmente maneja la situación así es doctora pues sí muy valioso este punto no al emprender de repente para la mujer se puede volver un doble reto pero siempre la lucha va a estar siempre esta garra de buscar lograr los objetivos va a estar ahí y pues bueno en esa búsqueda de lograrlo chay platícanos por favor como este qué opinas tú sobre este esta dificultad que puede ser para la mujer es más fácil o es si es más difícil pues yo considero que estamos como en un punto en el que nos estamos replanteando la idea de la cuestión del género la cuestión de si como mujer yo puedo hacer o no puedo hacer ciertas cosas yo considero que sí es cierto sea aún es una realidad que en méxico hay machismo y hay muchos comportamientos y cosas que dentro de las oportunidades de trabajo se merman o dentro del área del emprendimiento pues también lamentablemente sí hay una brecha de género pero también considero que hay eventos y hay personas que promueven que esto se radique que la verdad eso está como súper cool o sea conozco varios proyectos que y eventos o sea asistir a mí me ha ayudado y me ha servido mucho asistir a jacatones acercarme a eventos con mentores acercarme justo como a comunidades en donde se está tratando de que esto se elimine y gracias a eso pues también a mí me funciona el hecho de que yo misma cuestionarme y decir y por qué yo no lo puedo hacer no o sea dejar de pensar que por ser mujer no puedo tener esa oportunidad y si bien es cierto en la mayoría de veces cuando conozco algunos proyectos de hecho hay un libro que me gusta mucho que habla sobre emprendimiento que se me olvidan se acaba de olvidar el nombre pero justo ahí nunca mencionan a una mujer o sea todos los emprendimientos son de américa latina y está padrísimo el libro me encantó pero nunca hablan de una mujer en el libro y para mí pues de repente me choca en la cabeza que es como de guau pero pues qué pasa no por qué no se menciona una mujer o sea habiendo pues cinco magníficos ejemplos creo que hay que había perfectamente uno de una emprendedora latinoamericana no y justo creo que esta parte de ver el por qué a veces pasan este tipo de cosas pues te hace lo hace más evidente y justo por eso creo que está padre que entre comunidad pues empecemos a replantearnos esto así es pues la clave la acabas de decir muchísimo hacer comunidad sigamos esta misma línea de agrupar y de buscar apoyarnos no valerín platicanos cómo ha sido por favor esta perspectiva que tú tienes sobre la dificultad o al contrario si es más fácil para la mujer emprender sí pues yo yo creo que en años anteriores no sea históricamente pero creo que ya ahorita estamos en un punto en el que sí veo una ventaja el ser mujer y emprender o sea creo que tenemos una capacidad enorme de creatividad de ver las problemáticas desde la raíz y creo que eso fundamenta muy bien un negocio no hace poco o hace un tiempo antes de la pandemia este acudía un a una comunidad de mujeres emprendedoras y es bien interesante ver lo que para muchas es la dificultad al emprender o sea es algo colectivo o sea no es sólo de una persona y de hecho yo me identifica muchísimo porque las problemáticas vienen del miedo de la limitación de es que no no me creo merecedora de yo tener algo por mí misma no sea creo que como mujeres siempre o históricamente hemos dependido de alguien más y este hecho de ok es que ahora puedo tener algo por mí y trabajado por mí como que se nos hace todavía un poco este difícil no entonces en ese evento fue muy padre o sea poder ver que no estoy loca o sea que las dificultades que tenemos como mujeres si se plantean en un colectivo entonces este fue muy gratificante ver que también entre mujeres estamos para apoyarnos que como dice chay y y también este otras es importante formar comunidad tener un círculo de mujeres de apoyo o sea porque si está bien tener un mentor hombre y pues alguien que te esté diciendo de manera más directa que es lo mejor que hacer tal vez de manera más fría pero siento que crear un círculo y una comunidad de mujeres te reconforta mucho o sea porque no sólo es ok qué números tengo que mejorar y tal o sea muchísimo los proyectos de mujeres es entender desde lo personal cómo me estoy trabajando para que algo se pueda dar no sea siempre creo que el cambio empieza empieza en uno entonces sí es importante como este soporte y está pues si comunidad yo y que a la par o sea vas apoyando a otras y vas este direccionando una con otra y vas referenciando una con otra y creo que eso como mujeres se nos da mucho no como apoyarnos entre todas y pues aquí en américa latina es lo que necesitamos no crear comunidad y para algo mucho más allá no que sólo esté vender sino apoyarnos entre todas y hacer diferentes tipos de de cambio no o trueque o hay otras maneras de poder colaborar que son mucho más más significativas completamente de acuerdo valerín muchísimas gracias por por este punto y bueno ya estamos entrando en la parte en la parte final de este panel que ha sido bastante interesante déjenme decir la verdad es que pues si bien yo no soy emprendedora como tal me inspira muchísimo escucharlas y saber este punto de vista que tienen no totalmente es ese motivador saber que existen perfiles como ustedes que van llevando ya un proceso y un una experiencia que nos ayuda a todas las personas que estamos conectadas actualmente ahorita en este panel y que podamos aprender de ustedes y bueno justamente en esta parte ya ya final qué consejos nos pudieran ofrecer y yo quisiera sumarle que antes de este consejo nos pudieran también comentar cuál ha sido el mayor reto que les ha tocado dentro de esta labor que hacen en el caso de crisis que es líder de comunidad que nos pueda decir cuáles son nuestros retos más complicados que a lo mejor ha visto dentro de sus grupos que han estado dentro de apoyo y ya después también estos consejos ya muy puntuales que pudieran apoyar a más emprendedoras así que vamos con crisis para comenzar esta esta ronda muchas gracias pues yo he visto que hay bastantes retos yo no no es fácil yo admiro a todos los emprendedores pero también es gratificante ver cuando logran cosas pero al el momento por ejemplo de hacer socios es muy importante o sea cuando y bueno después puede puede ser para bien o para mal cuando creas una sociedad a veces pues lo haces con un amigo o porque empiezas algo y ya estás conforme va creciendo el proyecto a veces ya no están de acuerdo o pasa algo y eso no lo acordaron desde el principio entonces ahí hay diversos factores por los que he visto que las empresas no pues o sea no 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 concluyen o terminan uno de ellos es como la parte de socios a veces este pues se rompen sociedades o pues el proyecto ya se queda ahí o terminen incluso peleados no digo no no son muchos los casos pero sí he visto que pasa otro de los retos que he visto es que en la parte de capital o sea a veces y por la parte de recursos es que las empresas quiebran pero algo que también he visto es que a veces invierten mucho por ejemplo en plataformas en cosas sin antes validar el mercado que tienen que hacer es por eso que la sugerencia y lo más adecuado es que vayan por pasos que sigan una metodología para emprender o sea sacar su mvp y validar todo eso les va a ahorrar tiempo mucho dinero y van a ver realmente si el producto o servicio que están desarrollando es algo que el mercado pues va a aceptar y necesita no bueno esos son algunos de los retos y pues bueno ya después a lo mejor en la parte de pues no somos todólogos no entonces a lo mejor alguien sabe mucho de marketing pero no sabe de la parte legal y justo eso es algo valioso de las comunidades por ejemplo en la comunidad de emprendedores es posible te puedo decir que es algo súper valioso porque pues tenemos chats y diferentes medios para estar en contacto con ellos entonces está muy padre porque si alguien a lo mejor está atorado en temas regales pregunta y dice oigan quién de aquí sabe o me puede recomendar algún abogado entonces la verdad es que imposible siempre hay alguien que sabe algo y me ha tocado también personalmente en algunos temas que he tenido dudas y les he preguntado y siempre hay un médico siempre hay un ingeniero siempre entonces esa parte es muy bonita de las comunidades porque se complementan y se ayudan no entonces pues por la parte del conocimiento que creo que se puede conseguir pero este pues pues eso no y bueno como recomendación para emprender pues es primero que lo hagan no o sea no se puede empezar algo así sino no se tienen la idea de empezar a veces decimos no pues mañana no cuando esté mejor esto cuando es o sea si queremos hacer algo creo que debemos empezar ahora no aunque sea de pasos pequeños pero constantes creo que así lo vamos a hacer y bueno hay alguien rodearnos de personas que nos puedan apoyar en diversos temas y creo que las hay la verdad es que también me han tocado muchos mentores muy buena onda con los emprendedores que les brindan su tiempo o asesoría incluso los mismos emprendedores después se vuelven mentores y me toca son muy buenos porque ya tienen el expertise y aparte pues entran a convocatorias entran aceleradoras incubadoras entonces se van preparando entonces la verdad es que lo muchos de los emprendedores ya considero que son muy buenos mentores y como tienen la experiencia que les ha tocado desde empezar desde cero se vuelven muy colaborativos entonces esa es una parte es muy muy valiosa considero yo y pues bueno pues a través de emprender no igual pues a un lado esto los los invito a usar la convocatoria que tenemos abierta ahorita posible sólo pueden entrar si lo apuntó el eje punto mx y registrar su su proyecto muchas gracias por esta invitación y si pues comunes talentos creo que sería bastante interesante algo de los conclusiones que nos dejaba este panel es este está hacer comunidad entonces bueno aquí tenemos una posibilidad así que bueno adelante muchísimas gracias por esta invitación ahora me gustaría ir con la doctora carolina justamente para conocer estos retos y los consejos puntuales que nos pueda dar para el emprendimiento por favor si gracias y iba a mencionar algunos ya cristina mencionó este varios pero desde mi perspectiva el principal reto y que incluso es una recomendación es como esta parte de aprender a delegar nosotros que de repente creamos todo manejamos todo es prácticamente nuestro bebé y de repente nos cuesta un poco soltarlo porque hasta en esta parte de la sensibilidad y ese sexto sentido que tenemos pues hasta estamos buscando en realidad a quién se lo podemos dejar e incluso esa persona a quien buscamos a veces ni siquiera cumple todas las características porque precisamente tendría que ser pues prácticamente una copia de nosotras mismas para poderse los dejar entonces esta parte de delegar precisamente es muy importante sobre todo cuando el proyecto ya está creciendo que se necesitan otras áreas porque llega un punto en el que la sobresatura de trabajo es tanta que de repente uno si no delega pues uno puede decir de manera como volverse un poco lo quito con tantas tareas actividades tratando estar pendiente de todo ese es uno y un segundo muy importante que yo considero es sobre todo la parte legal si bien podemos llevar todo un proceso algo que siempre pasa es que de repente emprendemos y vamos posponiendo por ejemplo el registro de marca o algunas cosas muy similares y cuando ya estamos a veces en una situación ya avanzada y queremos hacer nuestros pasos que usualmente se tienen que hacer en un inicio de repente ya la marca del nombre está está ocupado y no lo podemos hacer y tenemos que volver a trabajar en todo lo que ya habíamos hecho con antelación entonces hay como puntos bien específicos que toda emprendedora que todo emprendedor debemos de tomar en cuenta precisamente para no llegar a un punto en donde ya invertimos tiempo ya invertimos recursos ya hicimos un montón de cosas y tenemos que reestructurar porque de cierta manera obviamos algo que per se debimos de haber hecho y si como menciona cristina de cierta manera nosotros que empezamos creo que tenemos como todo este expertise y al menos yo quiero dejar la invitación abierta a que cualquier duda que necesiten en relación a emprendimiento creación de empresas sociales pues estamos aquí a la orden al final de cuentas es crear comunidad como bien han estado mencionando y pues qué mejor que la experiencia propia que nosotros podamos abonarle a todas las personas que nos están viendo muchas gracias doctora ahorita les voy a pedir alguna red social profesional que quieran compartir para que todos los talentos se puedan acercar a ustedes y bueno antes vamos con chay nada más para también que nos pueda decir estos puntos de los retos que han sido y algunos consejos que nos pueda comentar ok perfectísimo pues mencionar puntos muy importantes sobre todo creo que se me queda muy grabado la parte del registro porque si nos ha pasado de que ahorita pues por ejemplo estamos en ese proceso de registrar el nombre nuestra marca nuestra imagen pero si es muy cierto lo vas posponiendo lo vas posponiendo y a lo mejor resulta que alguien ya lo tenía registrado entonces pues creo que es bien importante esa parte también por ejemplo si estás incursionando en el tema de pues tecnología o e invención de algún producto o algo nuevo pues el registro de patente creo que es algo también bien importante digo aquí en méxico no sé cómo esté realmente el tema pero creo que es algo que vale mucho la pena si estás en esta parte de la invención y justo también pues la parte de los socios eso es bien claro no incluso si tú estás trabajando con colaboradores o si estás teniendo proveedores o quien sea tener un aspecto legal que te respaldes como bien bien importante pero en general creo que dieron puntos bastante acertados de hecho ya no te de unos pero creo que está súper bien o sea creo que pues de mi parte yo nada más los invitaría a que conociera a nuestro proyecto en nuestra página web estamos como somos de ella puntocom y nada más muchas gracias y valerí por favor platicanos ya ya un poco en en este conclusión cuáles estos retos y consejos que tú puedes dar desde tu perspectiva por favor claro este pues uno de los retos que veo más grandes es yo creo que como mujeres dejar de querer cumplir las expectativas sociales o sea creo que nos da mucho miedo querer lanzar algo atrevernos a algo y es pensar pues lo que lo que tú quieres hacer con tu vida lo que crees que es importante poder mostrarle al mundo claramente pues con una base estructural de negocios y con mentores y con apoyo que que esté al lado tuyo no respaldándote pero si es eso creo que como mujeres hay que quitarnos las expectativas que es que tienes que hacer esto es que los hijos es que te tienes que casar un poco quitarnos todo ese peso social que nos ha caracterizado históricamente y como segunda también hacer una marca confiable creo que ahorita ya todo mundo en marketing digital vende de todo y creo que también se ha desvalorizado un poco pues los negocios no en redes sociales y en medios digitales y entonces ya uno está harto porque te venden hoy ya no quieres comprar nada y claro o sea viéndolo del otro lado tú como empresa dices y ahora cómo le hago o sea cómo cómo vendo o sea tu proyecto es bueno y todo pero cómo lo vendo entonces yo creo que es un poco reestructurar la manera en que nos acercamos al público a los clientes de manera más auténtica yo creo que de manera más vulnerable y es algo que nos caracteriza como mujeres que podemos abrirnos más y pues es eso no realmente mostrar una marca más humana y creo que eso podría ser un de gran importancia para un marketing efe y pues bueno yo estoy en bau de tierra en facebook este también como bau punto composta en instagram y pues muchas gracias por la oportunidad la verdad me encantó compartir con ustedes todo lo que dijeron es valioso y es anotaciones y pues un gusto coincidir muchas gracias valeri ya nos pasaba chay y valeri sus redes sociales nos faltaba chris y nos falta la doctora que nos puedan compartir un medio de contacto con ustedes no sé chrisa nos puedes decir cómo te localizamos por favor sí claro con gusto pues mi twitter es arroba isa chris y mi correo electrónico es chris con el latina punto y latina c de casa z a arroba gmail y bueno como les comentaba la convocatoria está abierta en la plataforma de posible está muy fácil es posible punto org punto mx ahí pueden registrarse y después llenar su modelo de negocio pero también vamos a hacer contenido muy valioso para todos los emprendedores entonces para para que estén pendientes y bueno igual un placer coincidir con ustedes y bueno un ratito muy agradable muchas gracias chris doctora donde podemos localizarla claro que sí prácticamente a través de facebook twitter instagram es carolina sugei el segundo z h y latina doble l son mis redes en las que más navego ahí pueden contactarme o si no a través de la página del proyecto triple w punto y medic punto o rg estamos a la orden para mí fue un placer coincidir totalmente ver que estamos en el mismo canal y sobre todo que al final de cuentas yo creo que esta charla al final lejos de compartir también las experiencias pues nos genera como contactos entre nosotros para podernos apoyar así es doctora nos quedan ya los últimos segunditos y justamente es agradecerles a todas por esta visión y por esta labor que hacen por inspirar y por ayudarnos a través de su experiencia a que más mujeres y talentos puedan seguir emprendiendo que puedan aprender de lo que ustedes han hecho de sus procesos y justamente no la clave que hemos concluido un poco ha sido el tema de hacer comunidad aprovechar las plataformas que nos brindan esta opción y aprender de los demás buscar cómo a través de los diferentes perfiles pudiéramos crear redes de apoyo en pro de nuestro emprendimiento así que pues nos despedimos muchísimas gracias de nuevo talentos no se despeguen a ustedes y pues nos vemos pronto talento seguimos con más programación no se despeguen hasta luego